resulta ser que la gente de microsoft que compró esta aplicación la transformó la mejoró y obviamente la tienen gratuita para todos nosotros en todas las plataformas incluyendo incluyendo la computadora que puede ser también que la quieran usar en la computadora ahora tú tú list porque el nombre es más largo pero yo lo dejé hasta ahí tú do list porque tú do list and task y por ahí se va no pero para no hacerlo tan largo básicamente es una agenda digamos una lista de cosas para hacer ok digamos que aquí tú organizas tu día y tú puedes ir agregando cosas para que no se te olvide nada de todo lo que tienes pendiente de todo lo que tienes que hacer incluyendo diferentes cosas porque puede ser que también tengas o estés trabajando cosas de digamos de algún proyecto o estás trabajando en equipo algo y tú tienes que recordar tu parte que pero bueno los to do list son bastante similares pero éste me gustó muchísimo de verdad y mire que haya trabajado con varios y éste me gustó mucho porque la interfaz está bastante bien pensada creo que microsoft deberá hizo muy buen trabajo acá vamos a ver voy a entrar a la aplicación y se las voy a mostrar ok obviamente tienen que hacer hacer login con su cuenta que tengan de microsoft o de o de outload o live o cualquier cualquier digamos eso esas cuentas compatibles con microsoft en el caso mío bueno es mi hotmail entonces mire fíjense lo que tengo acá tengo en el menú básicamente tengo mi día ok que son las cosas más importantes en el día tengo también una estrella para resaltar cosas porque puede ser que tenga que resaltar cosas de diferentes listas ok está el plan en las cosas planeadas para hacer que tienen que tienen ocho horas fechas y todo y que se integra incluso con el calendario de microsoft ok y las cosas que me asignan a mí porque puede ser que yo esté trabajando sincronizadamente con otras personas y las tareas vamos a ver por ejemplo mi día aquí básicamente lo que hago es organizar el día de hoy o sea las cosas de hoy sin mucho planear digamos si nos básicamente quiero ponerle un orden a las cosas que quiero hacer hoy ok entonces en el botón de más agrego una tarea supongamos que tengo que hacer mercado listo ya está ahí perdón y así puedo agregar cualquier cosa pero también puedo poner fecha puedo poner un recordatorio puedo poner que se repita y todas esas cosas no pero no vamos a pasar a otra cosa fíjense que las tareas también yo le puedo poner una estrella para ponerla como importante como dice ahora ok supongamos que tengo que enviar un email y así voy poniendo todas las tareas del día y puedo llevar simplemente con hacer clic sobre el circulito que tienen al lado puedo decir cuando ya la hice y se tacha de una vez y así voy llevando un control de que me queda pendiente el día de hoy solamente ok piense que me sale incluso un número que me indica que me quedo pendiente o que tengo pendiente aún de mi día ok y así podemos asignar diferentes cosas ahora abajo me sale hacer una nueva lista cuando yo agrego una nueva lista supongamos que yo quiero hacer una lista aparte para roba aquí por ejemplo ok entonces ahí tengo una lista nueva simplemente le doy al botón más y comienzo a agregar tareas para este proyecto que ya no es el personal o el general que acabamos de ver sino que es el proyecto de roba aquí y ahí voy a poner por ejemplo como estamos haciendo el ejemplo puede poner cualquier cosa por ejemplo grabar podcast por decir algo tengo que enviar vídeo alimentar mis redes sociales y puedo ir agregando cualquier tarea que necesito porque en este proyecto si vuelvo a salir al menú principal fíjense que me sale ahora arroba y abajo como lista y las tareas pendientes entonces podemos agregar cuantas listas tengan que agregar y también cosas de su trabajo cosas de estudio si son estudiantes pueden agregar incluso de repente por materia todas las cosas que tienen pendientes de verdad que es muy amigable estar esta aplicación y es muy liviana de hecho es algo importante para decir es muy liviana y de verdad que podemos organizar acá todo sin pagar un centavo porque la aplicación es gratuita y como decía es compatible incluso con el desktop o sea con ustedes pueden instalar la aplicación en la computadora y lo pueden usar allí y también pueden utilizarla directamente desde el navegador que si ustedes no quieren descargar nada lo pueden utilizar en la versión móvil que la versión digamos cloud de la nube entonces búsquenla se llama microsoft to do list y está disponible para todas las plataformas que suscríbete al canal y dale a la campanita para que recibas todos los próximos vídeos a la campanita para que recibas todos los próximos vídeos